saludos cordiales PRIXLINERS estamos en collado villalba un pueblo como unos 30 kilómetros de madrid y vamos a ver hoy el precio de la electrónica en españa a día de hoy vamos a entrar a un media marca y aquí en este planeta ocio y os voy a tratar de mostrar los precios vale para que hagáis comparativas siempre también lo que decimos que no es lo mismo el sueldo que se gana en españa con el que se gana en cada uno de vuestros países entonces eso también valorar lo que nos ha pasado con la comida que a veces alguno habéis dicho pues a lo mejor la hamburguesa está el mismo precio en mi país luis pero es que allí se gana mucho más por mes tenerlo también en cuenta pero bueno yo os voy a mostrar los precios a día de hoy hoy vamos a por la electrónica vamos a ver los PRIXLINERS saludos cordiales pues vamos a entrar PRIXLINERS para que veáis entramos en el centro comercial planetocio veis que tiene mucho tipo de tiendas por ejemplo aquí una peluquería una de perfumes y allí al fondo allí al fondo veis el media marca es una tienda de electrodomésticos electrónica computadoras vale y ahora vamos a ver los precios espero que me dejen grabar yo seré discreto vamos a ir viendo PRIXLINERS madre mía aquí los teléfonos los iphone hemos dado justo con los iphone por ejemplo un iphone pro 14.165 hemos caído lo primero en los iphone bueno eso como los podéis ver en la página web no pues ya lo veis vosotros aquí tenemos los samsung de relojes vamos a ver lo que podemos ver PRIXLINERS ay 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 espera aquí un microondas PRIXLINERS un microondas cuesta 87,90 el microondas y el pack incluye no sé qué otra cosa incluye y se ponen 90 con 20 con 29 ahí os lo dejo vamos a ver más precios de microondas por aquí mira este TAURUS este microondas TAURUS 77 con 90 y no sé por dos euros más debe ser un seguro o algo 77 80 euros si le pones no sé qué incluye ahí que no lo leo bien o sea un microondas vale unos 80 euros mira este vale 62 euros el precio de los microondas no sé por dos euros no sé qué le meten debe ser un seguro vale hornos hornos completos ya no microondas este muy este ya más caro 429 euros pero te lo dejan por 60 euros al mes horno con auto limpieza y bueno y un montón de cosas yo lo voy dejando ahí grabado luego vosotros podéis parar el vídeo para verlo bien y aquí tenemos más microondas microondas yo ya os digo 79 80 euros aquí hay uno de 87 vale dejamos los precios de los microondas cocinas completas PRIXLINES con su vitrocerámica 546 euros esta trae encimera de inducción 546 euros aquí de 700 euros 579 417 de 30 centímetros de 27 centímetros 531 euros 385 euros 385 euros está una voz de 27 centímetros 459 también vamos haciéndonos una idea y aquí cocina más tradicionales estas valen 119 euros vale con gas la típica y está 198 euros bien bien vamos viendo una campana vale 129 euros y esta campana vale 99 euros podéis tener una gran perspectiva vamos a ver ahora lo que cuestan las lavadoras los lavavajillas y las televisiones vamos a ver los PRIXLINES espero que no me digan nada por grabar mira y las neveras PRIXLINES precio de las neveras mira que neveras más grandes esta nevera vale 705 euros es le eficiente en energía energética hace mirar que ha hecho nevera 700 euros vale esta y esta también esta VOSCH 738 euros vamos a ver estas otras mira esta es más barata esta vale 529 euros esta nevera balay una parte y otra interpreto que lo de abajo es el congelador y lo de arriba es es lo que es nevera y esta 769 esta es gigante vamos esta mide dos metros por lo menos no frost y esto son lavadoras tenemos aquí PRIXLINES lavadoras pues mira os digo 426 euros esta lavadora Whirlpool son lavadoras de que se abren por arriba 499 euros 429 379 y 309 euros aquí una lavadora con puerta por arriba de 6 kilos las primeras eran de 7 kilos esta es de 6 kilos por 300 euros tenemos una buena lavadora de 6 kilos la de 8 ya nos vale 550 euros y ahora aquí lavadoras normales 379 euros 419 399 euros vale yo ahí las dejo grabadas luego insisto dais al pause y aquí tenéis lavavajillas PRIXLINES mirad los lavavajillas los lavavajillas nos cuesta un lavavajillas 359 euros un balay lavavajillas 359 euros a día de hoy en españa para que comparemos los precios los lavavajillas 359 euros debe ser para poner ahí para limpiar los platos suave y aquí ya las más lavadoras pues eso 400 euros 500 euros un poco dependiendo de las características 10 euros esta regleta 10 euros PRIXLINES 3 4 con 6 tomas para que comparez como es con vuestros países os agradezco una cosa PRIXLINES en los comentarios poner la comparativa en vuestros países poner en qué país estáis lo que costaría una lavadora o lo que costaría el producto que estemos mostrando para hacer una comparativa entre todos porque yo me sé los precios de aquí pero no me sé los de vuestros países os pido likes que no os lo he pedido y este es el canal de referencia para venir y hacer las cosas bien en españa y hacerlas bien una vez aquí mirar un secadora ya no la lavadora secadora tenemos una secadora de 6 kilos por 699 euros por cierto que ni me pagan ni les pago vale que no lo he dicho pero yo lo estoy enseñando para vosotros me metió aquí en un media mar y os enseño los precios punto ninguna marca me pagan y el media man ni nadie vamos a ver los precios PRIXLINES vamos a ver ahora los precios de las teles vale vamos a ver vamos a ver más lavadoras por aquí estas ya son de 11 kilos televisión samsung 369 euros y esta tiene 43 pulgadas una samsung de 43 pulgadas led 369 euros a día de hoy en españa la que estáis viendo en pantalla tiene buena pinta cristal hd aquí tenemos otra más grande 429 euros valía 519 lo han bajado a 429 y es una led de 50 pulgadas también samsung tiene muy buena pinta tienen infinidad de televisores y aquí tenemos otra ya 469 euros la puedes pagar por 60 euros al mes y es una samsung de desde cuantas pulgadas 55 pulgadas vale tener los tres tamaños solamente para que os hagáis un poco una idea de líneas yo aquí estoy grabando espero que no me digan nada vamos mira aquí tenemos otra mirad esta es una sony 499 euros esta sony 499 euros y es de 50 pulgadas una led 50 pulgadas madre mía buenas telos buenas telos 529 euros esta pone que te recomiendan este producto estamos hablando en una lg de 55 pulgadas 529 euros para que compareis pilines para ir para arriba siempre podemos encontrar más caro eso también está claro no esto es una tienda normal como os digo en collado villalba no es ni una zona muy cara ni una zona muy barata de madrid es una zona intermedia o sea son precios también cada media mar tiene sus precios es y a lo mejor si vais a hacer un gran gasto una vez me lo decía un amigo y lo comprobé y así era te vas a un media mar de una zona de madrid o de la provincia donde estés que sea el nivel de vida abajo y tienen los mismos productos pero los precios un poquito más barato en cambio te vas al media mar de la zona más cara de madrid y los precios son un poco más altos y lo que os digo aquí como estamos en collado villalba es una zona intermedia precios así normales más o menos veo que hay poca gente los aquí ideal para mostraros lo bueno todo esto más más televisiones más televisiones seguimos para anteno PRIXLINERS calibración tv ponen ahí aquí hay antenas para que no tenga antena una antena vale 25 euros vale 24 con 99 generalmente en españa todas las casas tienen antena pero bueno un mando pues es 11 euros 10 con 99 estoy viendo aquí vale cables os sigo mostrando PRIXLINERS si a veces no hablo pues es un poco por discreción mira aquí tenemos cascos bueno si algo se me olvidó mostraros lo ponerlo en los comentarios vale le mira un casco casco racer 29 con 99 euros espera que os lo enseño PRIXLINERS este casco 29 con 99 bueno y también tenemos más caros 79 este racer y hasta 99 no entiendo yo mucho de auriculares pero no sé lo que tendrá este pero madre mía 79 hasta 99 euros vale y este 29 claro que este lleva un cable y supongo que estos son inalámbricos quiero entender PRIXLINERS quiero entender que no lo sé seguro madre mía los cascos si queréis que vea algún producto ponérmelo en los comentarios como os digo y los próximos y lo hago vale o sea vuelvo otro día mandos para juegos sillones sillones 139 valen estos sillones 139 euros poner 139 aquí un pc hacer 649 euros con su pantalla led y 512 gigas no sé las pulgadas de la pantalla pero la veo grandecilla este un 24 este vale 649 euros lo mismo 512 gigas lo mismo 512 gigas no viene c24 no sé son 24 pulgadas no estoy seguro portátiles liners netbook 369 euros este 369 este hp 4 gigas 2,8 hercios y 14 pulgadas quiero entender no lo pone muy claro y este vale 399 euros entiendo 15 pulgadas entiendo 8 gigas 399 euros y aquí uno más barato 229 un asus pone chromebook led vale bueno no es hacer una cosa exhaustiva es hacer un poco que os hagáis una idea vale no sé si hay algo más interesante veo más netbook por aquí bueno los de apple ya sabéis los precios no aquí estoy viendo un apple 995 euros pero eso los veis mejor en la web de apple no pero el dinero espera que le doy la vuelta que lo veáis y aquí están los de apple 995 995 1199 lo de apple siempre un poquito más caro ya sabemos mira ya que unos portátiles gambin más caros también 1399 nos pasa un poco como con las teles que si le damos para más caro y siempre podemos ir subiendo pues no sé si se me olvida algo más brillines aspiradoras hemos visto las dyson un robot robot estos aspiradores 379 el conga este y aquí hay otro secotec 479 euros aspiradora industrial 69 pero esta ya no es automática esta ya la lleva uno y las máquinas de coser una máquina de coser 182 euros una alfa de estilo 30 182 euros 159 euros 139 euros esta singer y 119 euros esta alfa alfanex 10 plus máquina de coser interesante PRIXLINERS tenemos aquí neveras también la vimos antes pero bueno ahí las tenemos espera que lo pongo bien mira aires acondicionados vamos a ver los aires acondicionados mira 250 euros estos son bueno humidificador pone son de estos portátiles 159 euros 249 euros son humidificadores no son aires acondicionados ahora vemos los aires vale pues eso desde 200 hasta 400 euros nos hacemos una idea estos son los aires aires 3000 frigorías 849 euros 2 por 1 pone ahí 269 euros 3.000 frigorías 738 euros vale nos hacemos una idea ventiladores de toda la vida el típico ventilador vale 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 que tiene este ventilador 249 euros algo tiene no sé lo que tendrá pero este tiene algo PRIXLINERS a ver un ventilador normal este vale 79 euros pero por favor como pueden ser tan caros los ventiladores no me lo explico algo tienen algo tienen algo tienen raro 49 45 euros no sé qué tienen los ventiladores como puede valer un ventilador 49 euros mirad mira mira que le doy una vuelta por lunes ventilador 49 euros me parece carísimo ventilador de sobremesa 49 con 99 50 euros no lo veo normal no sé qué tienen estos ventiladores por favor eso sí que es inflación yo me había comprado ventilador por 18 euros aquí bajan 30 euros 24 euros 22 euros el ventilador más barato que es este que curioso que un ventilador sea tan caro no lo veo muy caro para un ventilador con un aire todavía pero un ventilador ahí os lo dejo y vamos a ver algo más PRIXLINERS tienen más NIVIRAS tienen más NIVIRAS sartenes 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 PRIXLINERS 33,99 esta jaca hogar hoyas este juego de hoyas 97 euros 97 euros tenemos tres ollas de 28 24 y 53 centímetros volvemos a decir lo mismo hay que valorar también hay que valorar lo que se gana aquí vale aquí el sueldo salario mínimo por unas 40 horas a la semana en este momento en españa está en unos 1.100 euros al mes vale por unas 40 horas a la semana entonces con 1.100 euros hay que valorar lo que uno se puede comprar digo cuando hagáis las comparativas con vuestro país que eso me lo habéis dicho en los que hemos hecho en los vídeos del supermercado me lo habéis dicho luís es que no es lo mismo a lo mejor me habéis dicho es que la comida está igual pero aquí se gana al mes mucho menos tenerlo en cuenta vale insisto decirme en vuestros países lo que cuesta los productos que estamos poniendo aquí para que os hagáis una idea mirar una sartén frilina mira que sartén 29 con 90 euros esta sartén más jefesa 29 con 90 es de 46 centímetros no perdona de 24 centímetros 24 centímetros 29 90 pues no sé mirar un mini primer un exprimidor esto me parece más normal 1999 vamos por 20 euros un exprimido o sea esto no un exprimidor esto que es para hacer la mayonesa vamos no sé cómo se llama una batidora una batidora y de ahí para arriba desde 19 euros 32 45 la más cara 49 la más cara bicicletas y más o menos hemos visto todo más que menos PRIXLINES hemos visto todo la net expreso la net expreso 119 euros de long y por 69 euros también la tenemos la más económica 69 euros de las cafeteras en expreso está ahí lo tenemos ahí os lo dejo para que comparéis y de ahí un montón de precios también bueno sé PRIXLINES yo creo que hemos tenido suficiente no os habéis hecho una idea compararlo un poquito con los de vuestros países ponerme en los comentarios lo que vale lo de vuestros países os lo agradezco un montón que yo no tengo ni idea e insisto aquí el salario mínimo 1.100 euros hablo de memoria por unas 40 horas a la semana mira café aquí te venden café vamos a ver lo que vale aquí el café en una tendra electrodomésticos venden café se ve como venden las cafeteras mirar café oro cualitas selecciones premium 500 gramos 12 con 99 o vale pues ya lo tenemos el dato y este otro rosa cualitas rosa coffee mil gramos 17 euros 16 con 99 ahí lo tenemos PRIXLINES bueno y aquí cápsulas también por un tubo bueno pues nada que como siempre PRIXLINES un placer estar con vosotros hemos visto una tienda media mark ni me pagan y la pago ni las marcas ni nada pero para que os hagáis una idea de los precios en España en una zona media insisto ni muy cara ni muy barata voy a salir y ponerla y por fin vale un fuerte abrazo a todos PRIXLINES nos vemos